El próximo 18 de febrero, más de 168.000 personas mayores de 65 años que forman parte del Pilar Solidario recibirán de manera automática los 185.000 pesos correspondientes a la pensión garantizada universal. La gente con pensión básica solidaria de vejez y el aporte previsional solidario de vejez. Esa gente recibe el aporte en forma automática. También se ve extendido y beneficiado en forma automática porque impacta al Pilar Solidario de Invalidez que es gente que hoy día recibe aproximadamente 77.000 pesos y esa gente el monto que le va a subir es a 92.500 pesos. Y además aumenta el monto de la pensión básica solidaria de invalidez y se aumenta la cobertura del Pilar Solidario de Invalidez de un 60 a un 80% de los más vulnerables de la población. Y finalmente se amplía la cobertura del subsidio a discapacidad mental para menores de 18 años con discapacidad física y sensorial pasando del actual 20% al 60% más vulnerable. El aporte económico tendrá una cobertura de pensionados hasta el 90% total de la población que tengan actualizado su ficha de protección social y no reciban asignaciones superiores al millón de pesos. Las personas que hasta 630.000 pesos van a haber beneficiado sus ingresos en 185.000 pesos en forma directa si eran parte del Pilar Solidario. Y si no lo eran, pero ganaban menos de un millón y no estaban dentro del 10% más rico, aún así pueden postular en un proceso que se va a acreditar su patrimonio. El IPS va a elaborar un sistema especial de medición que va a ser el que finalmente va a entregar el beneficio a la gente, pero previamente debe haber estado inscrita en el registro social de hogares, que hoy día ese registro social de hogares en nuestra región alcanza el 92,8%. Dicho aporte económico busca equiparar los ingresos de aquellas personas mayores de 65 años, incluyendo a aquellos que actualmente no reciben recursos de previsión social, que a nivel nacional tendrá la cobertura superior a los 2 millones de beneficiarios.